Hola Cracks, mi nombre es Marcos Marillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video del curso de aritmética. El día de hoy chicos vamos a hacer un pequeño repaso acerca de los temas que hemos desarrollado en toda la unidad de aprendizaje. Si nosotros lo organizamos bien, lo podemos dar de una forma más panorámica, podemos observar lo siguiente. Que el tema 1 hemos trabajado lo que son los conjuntos de números naturales. El conjunto de números naturales, o sea N. A partir de ahí hemos estudiado las operaciones de la suma, la adición, la multiplicación y la división. Hemos trabajado las operaciones y sus propiedades. Es importante mencionar que hemos estudiado también sus propiedades. Operaciones y propiedades y finalmente hemos combinado todas las operaciones estudiadas. Hemos hecho operaciones combinadas, ¿verdad? Así que lo vamos a analizar de ese modo. Nuestro avance es en ese sentido. Vamos a ver algunos ejercicios. El primer ejercicio me dice lo siguiente. Las propinas de Angelo y Fabiola suman 58. Si la propina de Fabiola es la suma de los valores absolutos de las cifras de este número, ¿cuánto dinero tiene Angelo? Profesor, valores absolutos de las cifras de este número. Yo tengo que el número es el siguiente. Si yo lo leo, yo puedo decir, profesor, mi número es 765.000. A ver, lo vamos a colocar bien. 765.349. Ahora, siempre que a mí me pregunten el valor absoluto de cada cifra, ya tengo que hacer lo siguiente. Vamos a plantear lo siguiente. Vamos a analizar el valor absoluto para cada cifra. Si yo analizo el valor absoluto para la primera cifra, 7. Yo voy a decir lo siguiente. Que el valor absoluto de 7 va a seguir siendo 7, profesor. El valor absoluto de una cifra siempre es el mismo número. El otro, en cambio, era el valor relativo. Con el valor relativo funcionaba diferente, profesor. ¿Por qué? Porque el valor relativo dependía de la posición en la que se encontraba dentro de mi número. El valor absoluto es lo que nos tiene. El valor absoluto de 6 sería 6. En pocas palabras, lo que me dicen es que yo tengo que sumar todas esas cifras. Sí. Yo tengo que sumar todas esas cifras. ¿Por qué? Porque Fabiola, la propina de Fabiola, es la suma de todos esos valores absolutos. Vamos a sumarlos entonces. Yo digo entonces que Fabiola, la propina de Fabiola, es la siguiente cantidad. La suma de todos esos valores absolutos. Vamos a sumar entonces. Fabiola la tenemos aquí. Es igual a qué cosa? Y sumamos, hacemos 7 más 6 más 5. Más 3 más 4 y más 5. Su compañero que es mucho más alto ya está operando dentro de su cabeza. Profesor, el espíritu lo se ve en mentalmente. Más 3 más 4 y más 5. ¿Cuánto sale, profesor? Sale lo siguiente. 13, 18, 21, 25, 26. Profesor, entonces Fabiola, la vamos a colocar con eso. Fabiola tiene 26 soles de propina. Fabiola la vamos a poner como F. Tiene 26 soles de propina. Ahora bien, lo que nos preguntan es lo siguiente. ¿Cuánto dinero tiene Ángelo? Ahora, ¿qué me dice? Que las propinas de Ángelo y Fabiola suman 58. Profesor, Ángelo lo vamos a colocar como A. Yo no sé qué cantidad tiene. Yo voy a decir que tiene una cantidad X. ¿Por qué? Porque es una variable. El problema me dice lo siguiente. Que si sumo X más 26. La suma de ambas propinas es 50 y 48. Eso es lo que me dice el problema. 50 y 8. Así que lo voy a igualar a 58. Ese más 26 que está sumando en un lado. Tiene que pasar del otro lado. ¿Cómo? Va a pasar al otro lado. Este más 26 pasa como menos. Como menos 26 al otro lado. Entonces, me mando pasar de estar. Y tenemos lo siguiente, entonces. 58 menos 26. Mi X. Mi X vale 58 menos 26. Es 30 y 32. La propina, entonces, de Ángelo es 32. Y eso es lo que me preguntan. A ver. Seguí también, profesor, pero no hay clave. Profesor, no hay clave. Ahora, ¿qué hacemos? Es que sucede algo, pues. Si tú te fijas en el problema, nos hemos, o hemos, hemos transcrito mal un número. Es decir, 765 mil 349. Y me voy a pensar. 349. ¿Quién está mal? Está mal este 5, profesor. Algo vamos a cambiar. Entonces, vamos a ver en qué afecta. Profesor, acá en vez de 5 era 9. Y si acá era 9, acá era 9. ¿No? Acá también era 9. Y si acá era 9, la suma cambiaba. Ya no era 26. Era 7 más 6, 13, 18, 21, 25, 34. Profesor, F entonces vale 34. Y si F vale 34, yo tengo que sumarle 34 a X. Profesor, sumamos 34. Aquí lo tenemos. A ver. Y ese 34 se va como al otro lado. Al otro lado se va a restar, profesor. Si el 34 se va a restar, 58 menos 34, tenemos lo siguiente. Que mi resultado, o mi X, es igual a 20 y 24. Y listo. Ahora sí, la respuesta está bien. Esta respuesta es la correcta. Hay clave. La clave está por aquí. La letra, la letra. La letra E. A ver. Listo, chicos. X vale 24. La clave está la letra E. Importante, entonces, recordar qué cosa. El valor absoluto y el valor relativo, ¿no? Siguiente ejercicio, profesor. Max dice en mi edad, es la suma de los valores absolutos de la cifra del número. Profesor, otra vez me piden valor absoluto. Yo sé que el valor absoluto de el número 1, o de la cifra 1. El valor absoluto de la cifra 1 es 1, profesor. Es el mismo número. ¿Por qué? Porque no depende de su posición de valor absoluto. 1. Valor absoluto de la siguiente cifra. Ahora vamos a revisarlo así. Valor absoluto de la siguiente cifra, que es 0. Pues vale 0. El valor absoluto de 0. Sigue siendo 0. El mismo número. En pocas palabras, profesor, lo que yo tengo que hacer es sumar, sumar las cifras. Entonces decimos que la edad de Max. La edad de Max. La edad de Max. ¿A qué sigo la edad de Max? A la suma de todas esas cifras, porque tenemos que sumar las edades absolutas. Max tiene esta edad. 1 más 0. Más. 2 más 3, más 4. Su compañero que es mucho más hábil, la sustituirás. Dice lo siguiente. 1 más 0. 1, 3, 6 y 10. Max entonces tiene cuántos años? Max tiene 10 años, profesor. Y el problema resuelto. Sin mucha complicación, ¿no? Max tiene 10 años. Y esa es nuestra respuesta. La clave será la letra E una vez más. Marcamos esto. Y lo mandamos. Max tiene 10. Siguiente ejercicio. Muy fácil, muy fácil. A ver este ejercicio. Vamos a ver por aquí. Este ejercicio. Calcula un menos 1. Yo observo un comportamiento entre estos números. Yo observo lo siguiente. Que el 45 se repite aquí. Y además observo lo siguiente. Que el 37 se repite. No, no se repite. Lo que se repite es el 18. Profesor, esto se parece bastante a nuestra propiedad asociativa dentro de la suma. Yo voy a comparar entonces, profesor. Si 45 está aquí. El 18 está aquí. Entonces, el tercer número necesariamente tiene que ser por la propiedad asociativa. Tenemos que decir que este 37 es equivalente. ¿A quién? Al otro número que queda, pues. A este número Q. Una vez planteado a su profesor, por propiedad asociativa. Es importante poner eso. Por propiedad asociativa. Porque esto es una propiedad asociativa, ¿no? Eso es lo que nos dice la propiedad asociativa. Vamos a poner como propiedad asociativa. Es importante que el estudiante mencione esto. Por propiedad asociativa. Porque si no, no vamos a saber por qué lo ha hecho. El estudiante tiene que mencionar qué es lo que ha utilizado. A ver, en el examen tiene que hacer lo mismo. Profesor asociativa. Profesor asociativa, ¿no? Listo. Por propiedad asociativa tenemos lo siguiente. Que mi Q vale 37. Una vez obtenido el valor de Q, vamos a ver lo que nos piden. A nosotros nos piden Q menos 1. Vamos a restar 1 entonces. Q menos 1 sería 37 menos 1. Y ese 37 menos 1 es igual a 36. De forma directa, ¿no? 36. Y esta vendría a ser nuestra respuesta. La clave, una vez más, es la letra. Y marcamos nuestra respuesta. Y ya está. Siguiente ejercicio. Me plantea lo siguiente. Si la suma a las propinas de Angelita, Lucianita... A ver. Si la suma a las propinas de Angelita y Lucianita es 95 y la diferencia es 17. Determina las propinas de cada una de ellas. Profesor, yo recuerdo que para este caso, donde me presentaban una suma y una diferencia, iba a tener estas formulitas. Que el número mayor es igual a la suma más diferencia entre 2. Y el número menor lo calculo con esta fórmula. La suma menos la diferencia entre 2. Estas fórmulas se parecen. Así que no vamos a hablar por el demás informe. Profesor, lo único que tengo que hacer es calcular, pues. Calcular. Vamos a calcular. Y hacemos lo siguiente, entonces. El número mayor, o sea, a... ¿A qué es igual? A S más de... ¿Cuál es la suma? La suma es 95. Y la diferencia es 17. Entonces, los voy a sumar, pues. 95 más 17. Y los voy a dividir entre 2. Y a todo esto lo voy a dividir entre 2. Para calcular, es lo mismo, chicos. Lo mismo. Si ayer era suma, ahora acabo de hacer diferencia. 95 menos 17. Todo dividido entre cuánto? Entre 2. Y listo. Ah, entonces tenemos que es lo siguiente. 95 más 17 es 102. 112. Si al 112 yo lo divido entre 2, yo voy a tener que es 56. Mero, mero, cálculo, chicos. Esto es cálculo. Y el número menor, B, sería igual a lo siguiente. 95 menos 17 sería cuánto? Ya lo vamos a anotar por aquí. 95 menos 17 sería igual a... 15 menos 7, 8, ¿no? Acá ya sería 8. Menos 1 es 7. 78, profesor. 78. Y 78 entre 2, ¿cuánto es? Ahora vamos a ver. Profesor, acá podemos haber hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque 7 más 5 es 12. Colocábamos 2, llevábamos 1. Y 9 más 1 es 10. Con 1 que he llevado, 11. 112 entre 2. Y 112 entre 2, ¿cuánto es? 56. Seguimos operando, entonces, profesor. 78 entre 2 es 39. Y ya tenemos ambos resultados. ¿Qué es lo que me piden justamente, no? Desde el término de la propina de cada una de ellas. 56 y 39. Yo le hice mi clave. 56 y 39 es la letra C. Marco mi clave y marco mi respuesta. Es importante, entonces, recordar esta fórmula. No recordamos esa fórmula, no lo vamos a poder averiguar. ¿De acuerdo? Lo recordamos en dos, tres pasos. Siguiente ejercicio. Calcula la propiedad. Aplica la propiedad del elemento neutro y calcula 1 más. Profesor, primero yo identifico esto. Esa propiedad del elemento neutro, pero ¿qué operación? En la operación, multiplicación. ¿Y cuál es la propiedad del elemento neutro en la multiplicación? Es el 1, profesor. ¿Cuál es el elemento neutro? Es el 1. Así que yo tengo que decir lo siguiente. 17 por 1. Esto tiene que valer 1. ¿Es igual a cuánto, profesor? A 17. Y listo. Esa es la propiedad de nuestro elemento neutro. Que cualquier número multiplicado por 1, me sigue dando el mismo número. ¿De acuerdo? Decimos entonces lo siguiente. Profesor, ni 1 menos 3. O sea, toda esa expresión, 1 menos 3. ¿A qué es igual? A 1. Ahora bien. Este menos 3 que está restando, ¿cómo tiene que pasar al otro lado? El menos 3 que está restando, profesor, lo vamos a mandar al otro lado, pero sumando. Cambia, cambia de operación. Decimos entonces que U vale ¿cuánto? U vale 1 más 3. Y es, eso es 4. Ahora, por este lado tenemos lo siguiente. Que mi V, a ver, que mi V, que mi V vale 17, profesor, esa es la propiedad, ¿no? Y aquí que te piden, aquí te piden lo siguiente, calcular U más V. Vamos a sumar entonces U más V es igual a 17 más 4. ¿Cuánto es eso? Es igual a 21. De forma directa, ¿no? Simplemente, entonces, tenemos que recordar nuestra propiedad. ¿Cómo funciona la propiedad del elemento neutro? En la multiplicación. Si recordamos esto, esto sale a lo último ejercicio. Isabel gasta la mínima cantidad de dinero todos los días. La misma cantidad de dinero todos los días. O sea, si gasta un día 10, todos los días gasta 10, ¿de acuerdo? Es uniforme, siempre se mantiene constante. Si gastó 175 soles durante una semana, ¿cuánto gastó diariamente? Profesor, una semana tiene 7 días. Así que yo tengo que dividir el gasto total entre la cantidad de días. ¿Por qué? Porque el gasto es uniforme. El gasto es constante, siempre es el mismo. Vamos a dividir. Entonces, me piden, lo que me piden es lo siguiente. Yo tengo que dividir, a mí me obligan a dividir 175 entre 7. ¿Para qué, profesor? Para averiguar el gasto diario. El producto de esta división, 175 entre 7, sería lo que gasta diariamente. Entonces, sería lo que gasta diariamente. Ahí dividimos, profesor. ¿Cómo lo dividimos? Ahí lo dividimos así. Vamos a hacer un reciben tipo de matrimonio. 175 lo tenemos aquí. Vamos a hacer entre 7. Y tengo que coger dos cifras, obviamente. 7 por 2, 14. 14. Con 17 me quedan 3, pero me restan 3. Baja el 5. Luego quedaría 7 por 5, 35. Menos este 35, mi residuo es 0. Y listo. Mi resultado entonces es 25. ¿Qué es lo que te pregunta? ¿Cuánto gasto diariamente? 25 soles es nuestra respuesta. Gasto diariamente 25 soles. Aquí está. De forma directa, ¿no? Solo es importante recordar que tenemos que dividir. Y me parece que el estudiante ya está preparado para eso. Sabe que tiene que dividir. Marca más la clave. Entonces, nuestra clave es la letra. Aprox. Y listo. Bien, chicos. Eso sería todo por esta oportunidad. Nosotros vamos a seguir practicando por medio de la aplicación Zoom, la clase de Zoom. Espero verlos luego, chicos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.